Walt Disney transformó una de sus fobias en ícono de la cultura popular. E hizo de él un negocio milionario. Hace 90 años nacía uno de los dibujos animados más famosos de la historia en todo el mundo, Mickey Mouse. Un ratón que fascinó a varias generaciones desde los cortometrajes, más de 100, series y videojuegos que protagonizó y que luego se fueron convirtiendo en un merchandising que multiplicó su imagen, y los millones de su creador, hasta el infinito. Mickey llegó al mundo en blanco y negro a bordo de un barquito a vapor en el corto animado Steam Box Willy, estrenado en el cine Colony de Nueva York el 18 de noviembre de 1928. De entonces hasta hoy, pasó de todo en el planeta, pero él, con varias transformaciones en su apariencia, permanece intacto. Los primeros años con su inseparable amigo Pluto. Del ratón narigón y de ojos altones de sus primeras aventuras al más estilizado y juguetón de la actualidad, hubo muchos cambios, aunque sus pantalones rojos, zapatos amarillos y guantes blancos nunca lo abandonaron. Junto al dibujante V. Iverx Disney le dio vida al personaje más conocido de su fábrica de fantasías. De blanco y negro al color. La imagen del ratón se fue adaptando y cambiando con los años. Cuando pudo hablar por primera vez en 1929, pidió comida, hot dogs fueron las palabras que pronunció. Y lo hizo con la voz que le prestó su mismísimo creador. A Walt Disney no lo convencían los actores que fue probando para hacer hablar al ratón, así que durante varios años decidió ser el quien lo doblara. El señor Disney también le puso su voz a Minnie. Recién en la década del 40, Walt encontró otra voz para prestarle al ratón. El elegido se llamaba Jimmy MacDonald, y a él le siguió Wayne Allwine. Lo que vino después parece sacado de un guión de una película de Disney, justamente, ya que Allwine se casó con Rosie Taylor, la actriz que interpretó durante años la voz de Minnie. El creador y sus criaturas. El propio Walt Disney le prestó la voz a Mickey durante muchos años. Mickey nació en realidad como un conejo que terminó transformado en el ratón de orejas largas de los primeros años. Lo bautizó Mortimer, pero fue su esposa, Lillian, quien le sugirió a Walt que el nombre no era el mejor y lo cambió por Mickey. Mortimer pasó a ser uno de los villanos de sus aventuras y quien le disputa el amor de su eterna novia, Minnie. Aunque fue el mismo Walt quien afirmó, en los 90, que Mickey y Minnie se habían casado años antes, sin que nadie los viera. Un ratón que todos quieren. El fanatismo por Mickey llegó hasta la China. La primera cifra que el director invirtió en los cortometrajes Steam Box Willy y Playing Crazy fue de 35.000 de dólares. Los años se lo devolvieron con creces. No solo en dinero sino también en reconocimientos. La Academia de Hollywood le entregó un Oscar en 1932 por Mickey. En 1940 llegó la gran consagración del personaje con fantasía, la que pasó a estar entre las 100 mejores de la historia según el American Film Institute. Ahí era un hechicero y sumó a su vestuario una capa y un gorro brillantes. Pero Mickey también hizo otros personajes, fue desde Torero hasta Drácula. Con su novia Minnie, Walt Disney contó que se habían casado sin que nadie supiera. Newsletters Clarín, como corresponde a las grandes estrellas cinematográficas, Mickey también tiene su estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood. La atracción que genera el dibujo se multiplicó en remeras, tazas, pósters, cuadernos y todo lo que uno se pueda imaginar. El primer objeto que se lanzó fue un libro, en 1930, y después un reloj. Todo para sumar millones y más millones hasta volver su imagen un verdadero logo. A Walt Disney le gustaba contar, al mejor estilo leyenda, que el personaje se le había aparecido en sueños y que después se le había cruzado, como un auténtico roedor, en su escritorio de trabajo. Sin embargo, el dibujo apareció por la necesidad que tuvo el productor de reemplazar un personaje del que había perdido los derechos de autor. Y así surgió la parodia del filme mudo Steam Box Bill Jr., el más actual. La imagen de Mickey Hoy, a pesar de estar bastante cambiado, los chicos lo aman igual. Paradójicamente, Mickey Mouse le dio a su creador y sus sucesores un recurso extraordinario. En 1998, cuando los derechos del famoso personaje estaban a punto de ser de dominio público, el entonces presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, extendió el plazo de protección del copyright, que era de 56 a 70 años después de la muerte de su creador. La llamó Lee y Mickey Mouse. No es casualidad que la compañía Walt Disney hubiera hecho un aporte a la campaña electoral de Clinton. Ya desde su debut en la pantalla grande tuvo fanáticos. Los primeros clubes de fans se fundaron en 1930, cuando Mickey apenas tenía dos años. Su fama se extendió por el mundo, en China lo conocen como Milaosu. Ser una figura tan emblemática lo llevó a formar parte de situaciones por completo ajenas al mundo de la fantasía infantil. Así, durante la Segunda Guerra Mundial su nombre fue la palabra clave que usaron las tropas estadounidenses para su desembarco en Normandía, el famoso Día de... También por entonces, la Alemania de Hitler lo censuró por considerarlo anti-alemán. Lo mismo pasó en la Italia de Mussolini, aunque en 1942 recuperó pantalla en ese país debido a la fascinación que los hijos del duche tenían por el personaje. Tanta como la manifestada por el líder norcoreano Kim Jong-il, quien en 2012 incluyó la figura del roedor en un homenaje público. El ratón que llegó muy lejos. Mickey fue el primer dibujo y el más exitoso de la factoría Disney. En 1988 fue propuesto en UNICEF para oficiar como imagen de embajador de la buena voluntad, pero finalmente fue descartado por su carácter demasiado festivo y superficial para tratar temas delicados como la pobreza o la desnutrición infantil. El optimismo a ultranza del personaje le jugó en contra. Más recientemente, en el mundo musulmán, la figura de Mickey se vio envuelta en varias polémicas. Una fue en 2007 en la televisión palestina, controlada por el grupo Jamás cuando un ratón de nombre Farfur, igualito a Mickey, le pedía a los niños que lavasen sus dientes y también bajaba línea claramente ideológica. En 2011, en Egipto, un famoso empresario que quería fundar un partido político laico, publicó en su cuenta de Twitter a un Mickey con barba y turbante junto a Minnie enfundada en una burka, la vestimenta de los musulmanes más ortodoxos. Ante el escándalo, tuvo que salir a disculparse. 90 años después de su creación y valuado en 3.000 millones de dólares, Mickey Mouse sigue siendo el rey. Homenajes y festejos globales Disney lanzó varias iniciativas para festejar el cumpleaños 90 de Mickey. Dusty Por su parte, desde Radio Disney, David Bisbal, Carlos Vives y Ciencio, entre otros, enviaron sus saludos de cumpleaños para Mickey en videos para las plataformas digitales de la radio. También en digital está disponible Destino Mickey 90, una experiencia de realidad aumentada, que se puede vivir a través de Disney y ESCAN. Y hoy, en Disney Channel y Disney XD, se estrena un corto, Surprise. Y en Disney Junior habrá episodios especiales de Mickey y Aventuras sobre Ruedas. Curter y el sabor de clauseismo deildes. ¡Gracias! Rob. 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 ¡Gracias!